Hola, bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa, aquí en Teleantioquia todos los días, en este horario a las 6 y 5 de la tarde, en vivo y en directo, para que conversemos de las diferentes enfermedades o patologías de mucha consulta o mayor consulta en la población. Hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y el tema del día tiene que ver precisamente con las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, como bien sabemos, son la primera causa de muerte a nivel mundial. El 30% de muertes en todo el mundo, aproximadamente 17,5 millones de personas, están asociadas a estas enfermedades cardiovasculares. Y sobre la enfermedad coronaria, como también se le conoce siempre, hay mucho que hablar, hay mucho que decir, se habla de mitos, de realidades. Y hoy vamos a hablar de un tema particular, la hipercolesterolemia, que es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los síntomas de la hipercolesterolemia? ¿En qué consiste? Y lo más importante, ¿cómo es el tratamiento? Pero antes, veamos lo siguiente. La hipercolesterolemia consiste en la presencia de colesterol en sangre por encima de los niveles considerados normales. Este aumento que se asocia a problemas coronarios depende de la dieta y el estilo de vida. De esta manera, en la concentración de colesterol en sangre intervienen factores hereditarios y dietéticos, junto a otros relacionados con la actividad física. En ocasiones, se desconoce el motivo por el cual se produce un aumento de colesterol en sangre. Si bien existen una serie de factores de riesgo que favorecen la aparición de hipercolesterolemia, como los antecedentes familiares, la dieta o ciertas enfermedades, la alimentación rica en colesterol, grasas saturadas y calorías es uno de los desencadenantes más comunes. Y sin duda alguna es un factor de riesgo cardiovascular muy elevado. Nuestras líneas telefónicas están activas para que participen en el tema del día con sus preguntas 232-4604 y 018-1051-5015. Yo los invito para que se queden con nosotros, se pongan cómodos porque ya comienza Su Médico en Casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y no solamente están las líneas telefónicas para que participen en directo. También pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, arroba Teleantioquia. Y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Las enfermedades cardiovasculares siempre van a estar presentes en la población mundial, constituyendo la primera causa de muerte. Pero son enfermedades que se pueden prevenir también a partir de un estilo de vida saludable como en muchas oportunidades. Lo hemos mencionado en el programa. Y cuando hablamos de hipercolesterolemia, pues es un factor de riesgo muy grande de enfermedad coronaria. Y precisamente es el tema del día. Así que yo los invito para que participen activamente. Te saludamos a esta hora al doctor Nicolás Jaramillo Gómez. Él es médico internista cardiólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Doctor, son muchos los factores de riesgo de la enfermedad coronaria. Podríamos decir que la hipercolesterolemia es uno de los más importantes o más decisivos. ¿Y de qué se trata? ¿A qué se refiere la hipercolesterolemia? Como tú dices, en el recorrido que se ha tenido en cuenta, los factores de riesgo son unos modificables y otros no modificables. Acuérdense de eso para que recordemos. Los no modificables, por ejemplo, es la edad, el sexo. Por ejemplo, ese tipo de cosas usted no las puede cambiar. La genética no la puede cambiar. Pero sí puede usted manipular básicamente los otros factores de riesgo. Entre ellos, los más importantes es lo que tú estás mirando. La hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, básicamente también la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Esos son unos puntos cruciales. Y entre ellos, uno de los que tú estás hablando hoy al día, que nos vamos a gastar un poquito de tiempo en eso, es el colesterol que rueda en sangre, que es normal. Ya cuando hay hipercolesterolemia es otro concepto. Se refiere a un nivel ya muy alto de colesterol. Y más de los valores que normalmente el hombre o la persona o la especie necesita. Porque las especies tienen diferentes niveles de colesterol. El humano, por ejemplo, cuando usted lo referencia a un delfín, por ejemplo, los delfines tienen unos niveles de colesterol muy bajitos, pero nacen con ellos basado en eso. Los humanos estamos trabajando con más o menos un valor de 120, 180, hasta 220 inclusive se ha tenido como colesterol total. Sí. Pero se necesita tener colesterol para poder reconstruir, acuerden que son la constitución de las estructuras celulares. O sea, es fundamental. Fundamental. Bueno, y cuando hablamos de esos niveles, para que se presente la hipercolesterolemia, que es el tema que hoy nos compete, ¿a qué nos referimos? ¿De 200 que en adelante más o menos, doctor? Aquí hay que hacer dos cosas importantes. Si estamos hablando de personas completamente normales, sin manifestaciones de enfermedad coronaria previa, o que tengan otros factores de riesgo asociados, o la persona que prácticamente lo que tiene es una enfermedad coronaria, que tiene una diabetes, que es obeso, usted ya tiene que tener otros valores completamente diferentes. Si el paciente ya ha sido o ha tenido el impacto de la enfermedad coronaria... ¿Un infarto, por ejemplo? Un infarto, por ejemplo. Ese nivel de colesterol, especialmente uno que se llama colesterol LDL, que es el que se... Como concepto malo, debe estar muy bajito, porque se ha visto en los últimos trabajos que hemos hecho a nivel de animales y también de humanos, es que esas placas que se van tapando y van tapando la arteria, pueden ser reducidas inclusive. A veces inclusive hasta perderse, cuando hay tratamientos muy agresivos al colesterol. Eso es muy bonito lo que se está viviendo hoy al día. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de hipercolesterolemia, que es un factor de riesgo cardiovascular o riesgo coronario muy alto en nuestras líneas telefónicas. Para que participen, 232-4604 y 018-1051-5015. Doctor Nicolás, ¿podemos hablar de factores de riesgo de la hipercolesterolemia, de posibles causas? Sí, claro. Hay factores secundarios. Secundarios significa que están produciendo ese colesterol altísimo. Un hipertiroidismo, por ejemplo, tiroides altas. También. Puede estar asociado a un hipertiroidismo. Claro, estar asociado a la misma diabetes como tal. Sí. Enfermedades renales pueden hacer aumentar inclusive. Y enfermedades hepáticas. Eso porque modifican completamente el metabolismo y hacen subir el nivel de colesterol. Pero casi siempre debe haber una circunstancia. ¿Cuál es? Que deben haber problemas en los receptores de esos colesteroles. ¿Y eso qué significa? Los receptores de LDL. Los receptores son, hágase de cuenta, igual que la televisión cuando le llega a su casa. Usted necesita tener receptoría. Si usted no tiene una buena antena, no recibe la señal. Eso mismo le pasa al organismo. Si las células comienzan a perder esas antenitas que deben de tener, que son las que capturan el colesterol cuando pasa, usted puede consumir mínimo colesterol. Hay pacientes que le dicen, no, doctor, si yo no pruebo el colesterol. Sí. Es que, y es verdad, son casi astemios del colesterol. Y llega uno y les hace la medición y tiene unos LDLs altísimos. ¿Por qué? Porque les falta receptoría. Entonces eso es lo que uno determina como colesterol o hipercolesterolemia familiar a veces. Claro. Esa hipercolesterolemia familiar está detectada básicamente por malos números de receptores. Los receptores generalmente son la cantidad la que le da la capacidad de coger el colesterol. Usted puede tomar todo el colesterol, comer y consumir todo el colesterol que quiera. Si usted tiene altos niveles de receptores, o sea, de antenitas, usted los puede consumir todos y ningún problema. Pero hay personas inclusive que con cualquier nivel de colesterol básico no tienen la nivel de receptorías y eso es lo que llamamos hipercolesterolemia familiar y es por falta de receptores. Ahí es donde uno tiene que actuar fuertemente con medicaciones. Bueno, ahora lo más importante es cuáles son los síntomas para poder identificar que podemos tener hipercolesterolemia. Entre otras cosas es una palabra bastante grande, pero que se entiende perfectamente porque obviamente está asociada al colesterol. Se puede decir colesterol alto. Claro, colesterol alto también. También. Que es como el equivalente o el sinónimo, doctor. Gracias por el aporte. Bueno, los síntomas y lo más importante, el tratamiento. La actividad física no es solo lo que actúa. Hay un tratamiento farmacológico del cual vamos a hablar más adelante. Medicamentos, una sana alimentación, por ejemplo, un estilo de vida saludable. Margarita en Cali, bienvenida. Gracias por estar en su médico en casa. Gracias. Adelante con su pregunta. Bueno, yo lo que le preguntaba al doctor, que agradezco mucho, es yo siento a veces como del hombro, así como hacia la cabeza, no a la cabeza, sino como al cuello, como un hormigueíto, pero es muy pasajero. Pero pues yo recién me hice exámenes de todo y me salió el colesterol en 2,10 y todo lo demás me salió bien. Sí, soy hipertensa, pero manejo una presión prácticamente de 100, tomo una pastillita de 20 miligramos y no sé, pues eso. Yo pregunté al doctor, yo fui a consulta y me decía que como yo tengo como atrosis, pues no severa, pero sí en los huesos, que podría ser que del hombro, del hueso, no sé, pero me tengo la inquietud, ¿no? Claro, Margarita, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa, doctor, ahí nos da un diagnóstico variado. Entonces, conduzcamos esa pregunta, esa pregunta va de pronto, esos dolores que tengo en hombro pueden ser de pronto causa, pueden ser de pronto consecuencia de tener colesterol es alto o enfermedad coronaria. A veces es difícil establecerlo, pero lo que tú estás hablando es, si yo tengo dolores muy específicos, como son por ejemplo la artrosis, las artritis o las tendinitis, son a veces complejas para uno decir, no, esto es una enfermedad coronaria. No, generalmente los dolores de hombros y dolores articulares no son tan típicos de enfermedad coronaria. Ahí, hay uno de los puntos claves en hipercolesterolemia o colesterol alto, el colesterol alto no se manifiesta, no tiene síntomas. Es asintomático. Es muy asintomático, a no ser que usted tenga una enfermedad de colesterol, que es la hipercolesterolemia familiar, que es homocigótica, significa genéticamente usted, su papá y su mamá entraron y le pusieron a usted los dos genes de la hipercolesterolemia, usted, ¡ay, sí la va a demostrar! Y se va a demostrar porque usted se va poniendo con unas manchitas amarillas, hágase de cuenta que le están echando mantequilla en la cara, comienza a tener inclusive acúmulos de grasa en los tendones. Todo ese tipo de características es muy difícil encontrar pacientes de esa característica. En general, la población que nosotros hablamos de hipercolesterolemia son muy asintomáticos, por eso hay que hacer screening. Screening significa exámenes de control para determinar los valores. A partir de los 18 años debe hacerse con cierto grado de regularidad, depende de la familiaridad que usted tenga, la genética que usted tenga. Pero la manifestación del colesterol alto, como tú decías al principio, a veces se muestra, es haciendo el daño. Cuando usted detecta a un paciente con hipertensión, va a su consultorio, le hace los exámenes y encuentra esa asociación. Doctor Nicolás, pues usted lo ha dicho, en relación con el tema de los síntomas, es asintomático. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay un dolor de cabeza, cuando hay un mareo o un vértigo? Que muchas veces dentro de la cultura popular o lo que entendemos, de pronto puede tener niveles de colesterol alto. ¿Tienen que ver o no tienen que ver estos síntomas? Mitos y realidades. Mito. No es realidad. No es verdad. En general, para que usted tenga vértigos o mareos producidos por una hipercolesterolemia, tiene que estar rodando prácticamente mantequilla viva, grasa viva, por la sangre. Y eso no, no es frecuente. Ya tiene que estar en niveles muy... Hay que quitar eso de la cabeza. Muy escasamente la hipercolesterolemia produce vértigos, produce mareos, produce dolores de cabeza. Muy poquita... Está Gloria en Sabaneta. Bienvenida y gracias por estar en su médico en casa. ¿Cuál es su pregunta, Gloria? Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que tengo una persona familiar que le salieron el colesterol en 2,400. Le mandaron a hacer un examen de riñones. Sí. Pero le sigue, o sea, le sigue teniendo como síntomas de muchísimos calambres en las piernas, en los brazos, sigue con, pues, por decir, mal, mal, como, pues, como desaliento, ganas de dormir. Sí. Y me gustaría tener de pronto el contacto del doctor para poder hacer una cita con el particular. Por supuesto, Gloria, déjenos sus datos por línea interna y nos comunicaremos con usted para darle el número telefónico o el número telefónico del consultorio. Doctor, ¿cuál es? No, vos crees que me lo sé. Bueno, entonces, Gloria nos va a dejar sus datos, por favor, y ya Amparo, mi compañera que se encuentra en el máster, la llamará para darle el contacto del doctor. Me llama mucho esa atención. Claro, 2,400, ahí estamos hablando de una hipercolesterolemia, pero al máximo nivel. Si estamos hablando de esos valores, estamos hablando de colesterol, Gloria, colesterol, no triglicéridos. Colesterol, no triglicéridos. Porque los triglicéridos sí pueden subirse a esos valores, pero el colesterol tan alto es escasamente tenerlo, pues, pero sin embargo, vamos a contestar, como si fuera un valor volado de eso, usted tiene un problema gravísimo de hipercolesterolemia, y se llama hipercolesterolemia familiar, y muy posiblemente sea por la edad que se puede tener, mayores de 20 años y que estén vivos, es heterocigótica. Heterocigótica significa que tiene solamente uno de los rasgos genéticos que cogió de alguno del papá o de la mamá, porque si estuvieran las dos juntas, producía esa cosa que se llama hipercolesterolemia familiar homocigótica, y es prácticamente que fatal. Hay que consultar de inmediato. No, las manifestaciones son de que a los 8 o 9 años un niño está haciendo el primer infarto, porque lo está tapando, por la cantidad de colesterol. Si esos valores son verdad, estamos frente a una hipercolesterolemia heterocigótica, y debe ser tratada muy especialmente por un grupo especialista, ya sea endocrino, ya sea cardiólogo, ya sea internista, que esté dedicado a la parte de hipercolesterolemia familiar, que es compleja, porque hay que manejar medicaciones muy, muy especializadas. El colesterol normal no responde, no responde a las medicaciones estándares que usamos nosotros. ¿Cómo se diagnostica y, bueno, cómo es el tratamiento de la hipercolesterolemia y cuáles son las consecuencias más graves que puede traer? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve. Le vamos a pedir a una televidente que se encuentra en la ciudad de Bogotá que nos dé un minutico y enseguida volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de hipercolesterolemia, que es un factor alto de riesgo cardiovascular o riesgo coronario. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular precisamente porque produce aterosclerosis en las arterias. Las causas de la hipercolesterolemia incluyen alimentación inadecuada, enfermedades hepáticas, endocrinas y renales e hipercolesterolemia familiar de la cual hablaba ahora el doctor Nicolás. No tiene síntomas físicos hasta que se produce un evento cardiovascular como consecuencia. La actividad física es fundamental. Caminar, nadar y el ciclismo son algunos de los deportes que puedes practicar a intensidad moderada y de forma regular. Las personas que sufren hipercolesterolemia deben realizar un tratamiento dietético para reducir el nivel de colesterol y LDL, aumentar su actividad física y eliminar los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de patologías asociadas. El tratamiento farmacológico se reserva para los pacientes que tienen un riesgo muy elevado de padecer enfermedades cardiovasculares, formas graves de hipercolesterolemia, dislipidemias secundarias graves o que no han respondido al tratamiento dietético. Y a propósito, doctor del diagnóstico, ¿solo es por laboratorio, exámenes de laboratorio? Sí, es por laboratorio. Definitivamente. A esta hora recibimos a Lola que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Bueno, para felicitarlos por el programa y para comentarle al doctor. Soy, tengo 66 años, algún tiempo vengo con el colesterol alto entre 240, pero bueno, tomo atorvastatina y algunas veces la tomo, otras veces la suspendo. Pero mi preocupación es, doctor, que últimamente ya hace aproximadamente unos siete meses vengo sintiendo unas palpitaciones muy rápidas, muy fuertes. Y si yo llego a correr, pero medio correr, a pasito largo, sin tomar impulso, por lo menos media cuadra, quedo sin aire, me toca parar. Es decir, me trata de dar desaliento. Yo le he comentado a la médica, porque soy hipertensa, voy al médico cada tres meses a control y le he comentado. Ella en alguna oportunidad me ordenó un electrocardiograma, me dijo que había salido bien, pero yo cada día sigo con el problema y de noche resulta que cuando ya estoy acostadita, yo siento que el corazón me late muy despacito, como si se me fuera a parar el corazón. Entonces, esa es mi inquietud. Lola, pues muchísimas gracias por acompañarnos desde la ciudad de Bogotá. Yo la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Nicolás. Lola, muchas gracias por la pregunta. Esto nos saca un poquito del tema de base de hipercosteronemia, porque estamos hablando posiblemente de lo que tú estás diciendo de arritmia cardíaca o de trastorno del ritmo cardíaco. Eso tiene que ver básicamente con dos cosas. O estamos produciendo en un momento determinado una frecuencia cardíaca que es desencadenada con el ejercicio, muy rápida y puede ser lo que se llaman fibrilaciones de la aurícula o pueden ser también estrasístoles ventriculares o auriculares, o sea, trastorno del ritmo. Y es llamativo lo que tú dices, que te estás asfixiando en la noche y todo eso. Lo primero, primordial es, ya te hicieron un electro. Hay dos cosas para hacer. Una ecocardiografía para ver la estructura y un holter que es electrocardiografía dinámica durante siquiera 24 horas para que se puedan detectar tus 24 horas completas de mirar actividad y poder detectar esas arritmias. Ya para terminar, doctor, y concluir, un estilo de vida saludable, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, forma parte de ese tratamiento para bajar esos niveles altos de colesterol. Dos puntos importantes. Tenemos el nivel de ejercicio. El nivel de ejercicio se divide en dos. O usted lo hace tranquilo, despacio, con una frecuencia cardíaca más o menos limitada para una edad promedio de 50, 60, 70 años, llegar a unas frecuencias cardíacas entre 120 y 130. En la actividad física que usted haga, 30 o 40 minutos al día. ¿Y la otra? La otra es hacer un esfuerzo mayor, incluso utilizando musculación, haciendo fortalecimiento muscular en periodos cortos, sumando tres a cuatro veces por semana, 75 minutos más o menos. Esa es la diferencia, 150, suaves, 120, 130 de frecuencia cardíaca o 75 minutos, en los cuales usted trabaja intensidades fuertes, incluyendo incluso fuerza muscular. Doctor Nicolás Jaramillo, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa con esta información que es vital para los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.